Las trece características de un codependiente. Fijate que al lado del título dice H.A.A. Cuando termine la lista de las trece, te voy a decir lo que significa eso. Los H.A.A. son codependientes. Los codependientes no necesariamente son H.A.A. Al final lo vamos a ver. Vamos a empezar con las características. Te voy a compartir aquí la pantallita. Te lo puse así para que no puedas ver lo que sigue. Los H.A.A. Bueno, los codependientes. Los codependientes tenemos que adivinar la conducta normal. Es buenísima como empieza. Tenemos que adivinar la conducta normal. ¿Por qué? Porque no sabemos actuar de manera normal. Tenemos que mirar a ver cómo se debería actuar. Es media complicada esta. Así que vamos a pasar a la siguiente que es un poco más fácil. A los codependientes nos cuesta trabajo llevar un proyecto a término. Generalmente, el codependiente va a saber que más abajo hablamos de responsabilidad. Pero podemos llegar a dejar siempre las cosas sin terminar y saltar al proyecto siguiente. Puede ser. Algunos no. Ya vas a ver más abajo. Los codependientes mentimos cuando sería igual de fácil decir la verdad. Mentimos cuando sería igual de fácil decir la verdad. ¿Nos complicamos la existencia? Sin duda nos complicamos la existencia. ¿Qué pasa? Hay motivos para estas mentiras. Hay motivos. Una de ellas es que tememos que nos desenmascaren, que nos conozcan de verdad y que nos rechacen. Entre otras cualidades que tenemos los codependientes. Número 4. Los codependientes nos juzgamos sin piedad. ¡Sin piedad! ¿Te acordás de la película de 300? Bueno, así, pero para con nosotros, no para los persas. Nos castigamos mucho. No nos tenemos paciencia. No nos tenemos paciencia para equivocarnos. No nos tenemos paciencia cuando estamos aprendiendo algo. No nos tenemos paciencia. Nos insultamos. Nos tratamos mal. No nos tratamos como si fuésemos un buen amigo de nosotros mismos. Todo lo contrario. Somos muy duros y muy exigentes con nosotros mismos. Queremos que nos salgan todos bien, todo perfecto, toda la primera, etc. Tenemos muy baja tolerancia a equivocarnos, a fallar. Por supuesto, tenemos miedo al ridículo, tenemos miedo al rechazo. Y entonces estamos acostumbrados a hacer las cosas extremadamente bien para ganar la admiración de los demás. Y por eso también somos muy duros con nosotros. Empieza a cerrar todo. Vamos a la siguiente, a la número 5, que dice que a los codependientes nos cuesta trabajo divertirnos. Vos me vas a decir, sí, pero yo soy codependiente y me recontradivierto. ¿Qué? Esto no se trata de que somos todos así. Vas a tener algunas características que van a estar mucho más desarrolladas y otras que van a estar un poco más mermaditas. Lo que yo conozco dentro de mi experiencia. He visto personas que creían saber divertirse, pero su diversión no era más que simplemente un analgésico. Una forma de evitar ver parte de su realidad que no quería ver. Vamos a seguir avanzando. Número 6, a los codependientes. Los HAA son codependientes. No tengo codependientes HAA. Ya te lo voy a contar al final del video. Esto no es para que te quedes hasta el final del video. Si querés saltar, andá al final del video. Mirá qué significa y mandáte el video. O sea, no hay ningún problema. No es eso, no es una de esas trampas de quedate hasta el final. No, quedate si querés por vos, no por mí. Número 6, los HAA nos tomamos muy en serio a nosotros mismos. Yo me acuerdo que cuando yo tenía tan solo 16 dulce añitos, estaba tocando la guitarra y jugando al ajedrez. Y me acuerdo de que un día pensé, no puedo hacer las dos cosas. Era verdad, estaba bastante ocupado con el tiempo. Y digo, no puedo hacer las dos cosas. Necesito elegir una de las dos. Y sabes lo que me llamó la atención años después, ¿no? Me llamó la atención que elegí dejar la guitarra y seguir con el ajedrez. Pero no porque yo amase completamente el ajedrez. Me sigue gustando, sigo jugando y todo. Pero no era eso. El tema era por qué yo lo elegí. Yo lo elegí porque consideraba que el ajedrez me daba facultades mentales y me desarrollaba la mente, la memoria, el cálculo, el entendimiento, etc. Y la guitarra no. Entonces, elegí el ajedrez por eso. Pero fíjense, solo 16 años y ya estaba pensando en algo. En realidad ni siquiera debería pensar, enfocar desde ese lado. Debería enfocar simplemente que era lo que más ganas tenía de hacer o simplemente hacer las dos cosas cuando podía y listo. Pero no, tenías que ser muy serio con vos mismo. Tenías que ser muy exigente. Ahí estamos. Los codependientes nos tomamos demasiado en serio. Tenemos que aprender a reírnos un poco de nosotros. Atención con aprender a reírse de uno mismo. ¡Guau! Eso sí que es bueno. Eso sí que es bueno. Número 7. A los codependientes nos cuesta trabajo mantener relaciones íntimas. Dale like al video si te parece que te cuesta tener relaciones íntimas. ¿Por qué? Porque, hello, estamos totalmente enfermos emocionalmente y estamos corriendo de un lado a otro. O sea, lo que hacemos... A ver si puedo bajar esto. Sí. A ver si te puedo compartir la pantalla. No, no te la puedo compartir porque no la tengo. Puedo hacer esto. Me vas a ver así un poco duplicado ahí, pero no importa. Es para mostrarte una cosa. Maravilloso. ¿Qué estaba diciendo? Nos cuesta trabajo mantener relaciones íntimas porque nosotros entramos en dos círculos. Acá te voy a dibujar. Entramos en dos dinámicas. Bueno, me quedé un poco congelado porque voy a dibujarte en la pantalla. Entramos en dos dinámicas. ¿No? Una de ellas, supongamos que vamos a llamar a uno y dos. Uno está distante. ¿No? Le encanta estar distante. Lo que no sé bien, chicos, voy a cancelar esto porque, sinceramente, no sé si estás viendo lo que dibujo. Sería un problema que no lo veas. Así que mejor lo voy a explicar en el aire y después, si sale eso, bueno, ya sé que sale porque nunca lo había probado. Simplemente estaba improvisando. On live. On live. Bueno. On live. Tenemos dos dinámicas. Una es la persona que no se deja querer, que se aleja emocionalmente de los demás, que se siente atrapada y asfixiada por los demás, pero que por otro lado, secretamente, le gustaría que la gente lo ame y lo quiera como verdaderamente es. ¿Me ve el dibujito? ¿Me dicen por ahí? Justo. A ver si me salvaste. ¿Sí se ve el dibujo? Joya, Iván. Iván se ganó un... ¿Qué te ganaste, Iván? Un helado ninja. Un helado ninja. Bueno. Tenemos dos dinámicas. La persona que de vuelta congelada. La persona que huye, ¿no? Vamos a llamar persona uno, que huye, se va para allá, mirá. Se va. Ay, no, no me quieras, no me quieras. Déjame, alejate, alejate. Y tenemos la persona número dos, que es la que persigue. La persona número dos es la que trata todo el tiempo de agarrar a este tipo de personas. Le hacemos las manitos, mirá. Este tipo de personas. Oh, oh, oh. Que trata de agarrar al uno que en realidad le gustaría ser atrapado, pero de todos modos va huyendo. De todos modos va huyendo y va corriendo, pero no lo suficiente. ¿Por qué? Porque el uno es una persona que se mantuvo siempre distante, que no supo, que no recibió cariño de chico generalmente, que no sabe expresar, que no sabe conectarse con sus emociones. Entonces se mantiene alejado, tiene miedo a ser herido, tiene miedo a ser lastimado, lastimada. Hablo en general, hablo de lastimado. Pero puede ser cualquier cosa, ¿sí? Hombre, mujer, transexual, dinosaurio, lo que sea. Entonces, tengo miedo a ser lastimado, tengo miedo a ser herido, entonces me alejo. Pero secretamente me gustaría que alguien me ame y me conozca de verdad. Mirá qué paradoja. Por otro lado, tenemos al número dos, que ya lo borré, pero tenemos al número dos que se siente abandonado. Mirá cómo encaja, se siente abandonado y necesita ir detrás de personas que generalmente están distantes emocionalmente, pero esta persona va tratando de agarrarla. ¿Entiendes? Entonces, uno que huye necesita a alguien que quiera agarrarlo. Este que quiera agarrarlo necesita a qué? Uno que huya. Y ahí es donde encajan perfectamente en la dinámica codependiente. A los codependientes, HAA, nos cuesta trabajo mantener relaciones íntimas. No sabemos lo que sentimos, no nos animamos a expresar lo que queremos, no podemos identificar bien qué queremos. Eso es una putada, eso es una putada y eso es realmente así. Yo lo he comprobado un montón de veces, igual, ¿no? Hablando con las personas, tanto en terapia como fuera de terapia, lo he comprobado un montón de veces. Los codependientes, creemos que sabemos, pero tenemos respuestas tan superficiales, tan superficiales. Bien, vamos a avanzar. Me detuve un rato ahí, parece. Los codependientes reaccionamos de modo exagerado a los cambios. A los cambios. Aquí estoy en la 8. Los codependientes reaccionamos de modo exagerado a los cambios sobre los cuales no tenemos dominio. Quiero mostrar la nube. Reaccionamos de modo exagerado a los cambios sobre los cuales no tenemos dominio. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es una broma que creo que va a entender solamente una persona en YouTube. Salvo que alguien haya entendido esa broma, entonces me la comenta, por favor, porque me encantaría. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a mantener el control de las circunstancias, de lo que sentimos. Por eso mantenemos la distancia o tratamos de atrapar al otro, etcétera. Porque creemos que tenemos un control y podemos cambiar al otro y mejorarlo, etcétera. Rescatarlo de cómo se siente. Quiero ayudar a esa persona para que salga adelante, ¿no? Somos rescatadores, los codependientes. Entonces, cuando hay algo que no sale como yo quiero, la mesa no está ordenada como yo quiero, la reunión de mis amigos no se hace a la hora que yo quiero y no está, la comida que yo quiero y no hay Coca-Cola como yo quiero, notamos, nos ponemos muy mal cuando las cosas no salen como nos fuimos. Tiene que salir todo como nosotros queremos. Como reaccionamos de modo exagerado a los cambios sobre los cuales no tenemos dominio. Imaginate en este momento la pandemia de codependientes que hay en el medio de esta pandemia explotando porque no tienen control sobre las circunstancias. De los codependientes constantemente tratamos de obtener aprobación y afirmación. No me digas. No me digas. Todo el tiempo haciendo algo para que a los demás le agrade. Todo el tiempo tratando de caer bien. No vamos a decir esa opinión que a los demás puede llegar a incomodar. Tengo hambre, ¿viste? Cuando estás en una reunión, por ejemplo, no sé, invitado en la casa de tu novia, de tu novio, no sé, en algún, no sé, en alguna situación media delicada donde te dicen querés más y vos querés más porque tenés hambre, pero decís, no, está bien. Tratamos de obtener aprobación. Tratamos de que nos quieran, de que nos admiren. ¿Por qué? Porque vivimos dependiendo de la aprobación. Vivimos dependiendo. Ahí está nuestra seguridad. Ahora, al final, te digo que es H.A. Ahí está nuestra seguridad. Si nosotros rompemos con la aprobación de los demás, ¿qué tenemos? Nada. Por eso vivimos haciendo de payaso. Por eso hay gente que cuenta demasiados chistes. Por eso hay personas que les cuesta decir lo que piensan. Por eso hay personas que se anulan a sí mismos y no opinan lo que sienten o lo que necesitan. Dejan de lado lo que necesitan. Se fijan primero en lo que necesitan los de al lado. Codependencia pura y dura. Todos los H.A.A. son codependientes. Todos los codependientes son H.A.A. Pero vos, como sos codependiente y llegaste a este video por codependiente, te da igual si sos H.A. o no. Ahora te lo voy a decir al final. Pero te da igual. Te da igual. Lo importante es que sos codependiente. No importa de dónde viene. De dónde viene después, si querés, te doy algún tip más para enfocarte. Pero da igual. Número 10. Los H.A.A. generalmente nos sentimos diferentes de otras personas. Los codependientes son personas totalmente disfuncionales, muy neuróticas y que generalmente se creen especiales y distintas al resto de alguna forma. Porque yo pienso distinto. Porque yo soy así. Porque mi forma de pensar es maravillosa. Tenemos el ego. Allá, pum, para arriba. Nos falta cualquier cosa, menos ego. El ego está a 10 puntos. Nos sentimos diferentes de otras personas. A veces para bien, como te acabo de poner el ejemplo, y a veces muy para mal. A veces nos tiramos muy abajo. Y tenemos cualidad y si no la sabemos ver. Y no la sabemos ver, probablemente. Número 11. Los codependientes H.A. Generalmente somos súper responsables o súper irresponsables. Esto es lo que te decía de, estaba un poquito más arriba, nos cuesta un trabajo. Por ejemplo, en la número 2, fíjate que dice, nos cuesta trabajo llevar un proyecto a término. Y es. Y es. Si sos muy responsable, te va a costar. Después tenés el otro lado. Las personas que son extremadamente responsables. Pero, ¿qué pasa con los extremadamente responsables? Que caen en el punto número 4. Nos juzgamos sin vedad. Nos caen en el punto número 5 también. Nos cuesta trabajo divertirnos. Nos tomamos muy en serio. Entonces, ¿qué pasa con los codependientes? Están en los extremos. ¿Qué nos cuesta? El equilibrio. Nos cuesta horrores encontrar el equilibrio. Este punto específicamente, en el punto número 11, dice que somos súper responsables o súper irresponsables. Personas que sufren por postergar algo, por no responder, por no pagar una factura, por no hacer algo que habían dicho que iban a hacer, por no hacer lo que alguien espera de ellos. O está el otro lado en el que se tira, no hay problema. Mañana lo hacemos. Mañana lo hacemos. Viva la pepa, viva la paz, viva. Viva los pandas. Están los dos extremitos. Vamos a la número 12, que ya terminamos. Los HAA son... Somos extremadamente leales. Extremadamente leales. Me pasé un poco. Somos extremadamente leales. A mí esta me afectó. Yo recuerdo situaciones de mi vida donde realmente digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Viste? Cuando estás confiando una y otra vez en alguien que ya te recontra, cagó. Y vos, ¿qué boludo? ¿Qué boludo? Por eso, en el video anterior que hice, que ya te digo cómo se llama por si lo querés ver. Hice un video recién que lo voy a subir. Bueno, seguramente cuando veas este video ya el otro va a estar en línea, por eso te digo. Se llama, en esta cuarentena no tengo ganas de hacer una mierda. En ese video hablo justamente de esto, ¿no? Somos extremadamente leales a personas que no se lo merecen. En ese video, nombro que yo desconfío completamente de los medios de comunicación. Y si a mí todos los medios de comunicación me están diciendo lo mismo y me están bombardeando. Ellos me están diciendo que yo mire para allá y yo voy a mirar para allá. A ver qué hay por allá. No, no, no. ¿Por qué? Porque durante decenas y decenas y decenas, durante décadas, los medios de comunicación han mentido descaradamente y lo siguen haciendo en base a qué? A intereses políticos, sociales, económicos y muy... Le damos a Noam Chomsky. Mirá, la primera que te aparece de Noam Chomsky, las 10 estrategias de manipulación. ¿Qué dice Noam Chomsky? Y Noam Chomsky dice que van a usar... Han usado y siguen usando. La estrategia de la distracción. La estrategia de crear problemas y después ofrecer soluciones. ¡Wow! No me digas. La estrategia de la gradualidad, de a poquito, ¿no? De a poquito, de a poquito, y de a poquito. Cosas que nos hacen, de alguna forma, aceptar cosas que de golpe no lo aceptaríamos. La estrategia de diferir. A apelar a las emociones más que a la reflexión y a los hechos, ¿no? Bueno, acá hay un montón de... Las 10 estrategias de Noam Chomsky es muy conocido, un texto muy viejo, que a mí me gusta mucho y me ha ayudado a pensar con criterio, ¿no? Bueno, entonces, tendemos a ser demasiado... Me fui un poco por la rama. Tendemos a ser demasiado leales. Vamos a la última, que dice que los codependientes somos impulsivos. Tendemos a ensartarnos, a encajarnos en un curso de acción sin pensar en otras conductas o en las posibles consecuencias. Tenemos aversión a nosotros mismos y pérdida de dominio sobre el entorno. ¿Para qué? Lo necesito ver acá, grande. Somos impulsivos. Yeah. No pensamos y actuamos de manera frenética. Sí. Tendemos a encajarnos en un curso de acción sin pensar en otras conductas o en las posibles consecuencias. Todo el fucking tiempo. Todo el fucking tiempo. ¿Por qué? Porque respondemos mucho a las emociones, a memorias, a formas en las que aprendimos a comportarnos en nuestro hogar. Si aprendimos a funcionar mediante los gritos, mediante las acusaciones, mediante las mentiras, mediante los ocultamientos. Obviamente vamos a llevar eso en nuestra vida adulta. Tenemos aversión a nosotros mismos, rechazo hacia nosotros mismos todo el tiempo. Todo el tiempo no nos aceptamos, no nos gusta nuestro diente de conejo, no nos gusta nuestra pelada, no nos gusta mi ropa, tendría que ser mejor la ropa, tendría que hablar mejor, tendría que no equivocarme cuando estoy haciendo un en vivo. Todo el tiempo buscamos errores en nosotros mismos y nos castigamos. No nos tenemos paciencia a nosotros, no tenemos bondad para con nosotros mismos. Pérdida de dominio sobre, aversión a nosotros mismos y pérdida de dominio sobre el entorno. Bueno, pérdida de dominio sobre el entorno más o menos ya te lo dije, ¿no? Esperá que quiero leer acá. No sabía lo de Noam Chomsky. Bueno, ya lo sabe. Ya lo sabe, mi chico. Ya lo vayas a leer que está muy bueno. Bueno, nada más. I-H-A-A. Hijos adultos de alcohólicos. Hijos adultos de alcohólicos. Marcos, eso quiere decir que si soy codependiente, tengo que tener alcoholismo en la familia. No, no necesariamente. Con estas características tenemos a cualquier persona, prácticamente. A mí me han sorprendido algunas personas que han salido, pero son muy poquitas. Una de, no sé, muchísimas. Si tu casa era un lugar donde no escuchaban tus sentimientos, por ejemplo, si estabas llorando y en vez de decirte cómo te sentiste, decían, deja de llorar y vení a levantar las cosas que tiraste. Vos decías que no querías algo y nunca jamás te escucharon, ¿no? Porque no estoy diciendo caprichos. Estoy hablando de que realmente nunca te hayan escuchado y que hayan hecho lo que querían. Todo eso implica, implica haber nacido en un hogar disfuncional. Un hogar donde no se hablaban de sentimientos. Si vos recordás haberte sentado muchas veces con papá y con mamá y hablar de cómo te sentís, cómo estás, conversar de cara a cara, de humano a humano, nice. La mayoría de nosotros no vivió eso. La mayoría de nosotros vivió en hogares donde simplemente se daban órdenes, se decía que hacer, estudiar, limpiar la casa, ir al colegio, trabajar, punto. Esa fue. Esa fue nuestra educación. Recién ahora estamos viendo algo de cambio. Algunos para bien, otros se van recontra al otro extremo y dejan que los chicos hagan lo que quieran, no se laven los dientes, coman papas fritas, no estudien, no lean. Bueno, nos fuimos al otro extremo, nos fuimos del extremo de la ojota y el cinto, nos fuimos al libertinaje absoluto y la falta de criterio y la falta de disciplina. Bueno, bueno, digo, me parece, no sé, no estoy seguro. Si papá o mamá tuvieron problemas de violencia emocional o física o adicciones de cualquier tipo, alcohol, al trabajo, a los juegos, a las apuestas, cualquier tipo de hogar disfuncional, puedes googlear hogares disfuncionales y seguramente vas a encontrar un montón de videos. Yo creo que no tengo ningún video que diga hogares disfuncionales, pero bueno, hablo de eso todo el tiempo. Nos ha generado codependencia. Como te dije, da igual si vos venís de un hogar A, hogar B, hogar C, hoy te da igual, lo importante que vos sabés que estas son las características con las que te identificás y con las que podés empezar a trabajar. Yo tengo un video que te lo puedo dejar por acá arriba, si me acuerdo, te lo dejo por acá o por ahí abajo. Y si no, búscalo. Mirá, lo hacemos más fácil, más fácil, imposible. Entrás acá, pones autoestima ninja en YouTube, súper fácil. Le das al enter, te vas a cualquier lado porque no sé por qué me fui ahí y entonces empezás a escribir de vuelta a youtube.com. No sé ni dónde fui, te digo la verdad. Acá pones autoestima ninja. Y una vez que entras ahí, te vas al canal. Y después te vas a videos. Y acá en video bajás un poquito y vas a tener aquí, aquí, vas a tener este video. Estos no porque son de, estos son los talleres que están solo para para la, para el grupo de ninjas legendarios, que es un grupo privado y pago que yo tengo. Pero este video, codependencia, ahí te paso el nombre, así lo podés buscar. No sé de qué me estoy riendo ahí, no tengo ni idea. Definitivamente, definitivamente. ¿Me siento interesado en ayudarlos? Sí. Está loco ese, no le dé mucha bola. Codependencia, una epidemia de actitudes autodestructivas. Una epidemia de actitudes autodestructivas. ¿Te sentiste identificado con esto que yo te pasé recién? Entrás y buscás codependencia, una epidemia de actitudes autodestructivas. Lo pones en YouTube o entras en autoestima ninja y lo buscás en video. Nada más, espero que te haya gustado este video. Acordate que tenés el clan de autoestima ninja en WhatsApp y en Telegram gratuito para conversar. Vas a ver los mismos posts en YouTube que en Instagram, sí, vas a ver los mismos posts. Pero las conversaciones, encontrarte con otros ninjas de la autoestima, más personas como vos que están trabajando, que están encontrándose a sí mismas, están descubriendo el potencial que puede llegar a tener el conocerte y que esa soledad que estamos todos viviendo, quizás, quizás, no tiene que ser tan dolorosa y quizás aprenda a convivir con ella. Y quizás hasta descubra cosas maravillosas, cosas maravillosas que puedo hacer conmigo y con las personas que están alrededor. Estoy para ayudarte, estoy para servirte, para eso están los grupos también, para que puedas hacer preguntas, comentar, contar algo que hiciste bien, contar algo que aprendiste en algún seminario de los que tenemos de Autoestima Ninja, contar cómo aplicaste algo, eso es buenísimo. Te salió bien, te salió mal, no importa, pero intentaste aplicar algo ahí, buenísimo. Yo voy a estar ahí también para responder, para acompañarlos a todos. Gracias por estar ahí. Si te gustó esto, dale un like, comentá o déjame tu comentario o haz lo que quiera, no sé. Nos vemos. Chau.